Alec Pérez Ramos, lanzador sin foguero que en la Serie 60 archivó tres éxitos con los elefantes y un punto por juego salvado con un promedio de carreras limpias de 2,53. Fue el mejor del cuerpo de serpentinero de la provincia en ese certamen debido a una inflamación del tendón supraespinoso del hombro. Desde el cierre de la temporada debió continuar con su autopreparación bajo orientación médica. Ahora, ya totalmente recuperado, le notifican su preselección para integrar la novena que representará a Cuba en los primeros Juegos Panamericanos Junior. Llevo la noticia de que me habían preseleccionado para el Panamericano. Muy contento con eso, voy a luchar ahora para sacar el nombre de misión futbolante. Y ojalá Dios quiera y pueda representar al equipo Cuba y tener buenos resultados. Estoy manteniendo una preparación muy buena. Creo que desde el primero de marzo me ha ayudado mucho en la rehabilitación también. El profesor Roberto Pupo me está manteniendo muy bien en la preparación también. Incluso con la ayuda del director Alain y los demás entrenadores que también me han ido orientando. Al igual que Álex Daniel Pérez Ramos, hay otros dos enfueros que figuran en la nómina criolla como candidatos para participar en los Juegos Junior, lo cual será tema de un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Notizurro. Gracias.